¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por visitar mi canal. Yo soy Pola Cocina y el día de hoy quiero hacer algo un poco diferente, que es mostrarles mi cocina y algunas soluciones para ordenarla que encontré este fin de semana, porque la verdad es que estaba muy, muy, muy desordenada. Entonces les voy a enseñar un poquito lo que hice y creo que voy a hacer una serie, no sé cuántos videos, poco a poco cambiando las cosas que no me gustan, porque fue súper chiquito, está bastante oscuro, estos no sé ni cómo se llaman, pero no me gustan tampoco, si se fijan no tengo una despensa, sino cajas apiladas, entonces pues me voy a ir poco a poco, pero esta semana lo que hice fue un pequeño carrito para poner huevos, verduras, esto fue muy fácil de hacer, yo lo hice con puras cosas que tenía en casa, estoy consciente que no todo el mundo tiene este material en casa, pero pues para darles una pequeña idea de cómo lo arregle. Tengo este carrito en el que tenía cosas como de plantitas y así, y que ya no, ya no estaba usando, entonces voy a ver si me sirve como solución. Y otra cosa, detesto este piso, nunca sabes si está limpio o está sucio, eso es un cambio que no puedo hacer por ahorita, está, este departamento es rentado y además no tengo un peso, y si tuviera lo usaría para pagar la renta, no para arreglar el piso, pero bueno, este, este color también me choca, hay muchísimo que cambiar. Bueno, pues el carrito, lo primero que voy a hacer es que tengo aquí cuerda, de hecho tengo bastante, ahorita les enseño, y de un lado le hice un nudo con bastante cuerda que sobre, lo que voy a hacer es tomar el otro extremo, pasarlo por atrás de uno de estos, a ver, difícil hacerlo con una mano, por adelante, o sea está por adelante de este, por atrás de este, por adelante, por adelante, por atrás, por adelante, por atrás, bueno esto es para enseñarles más o menos la idea, después lo voy a jalar hasta acá, y una vez que esté ahí, me voy de regreso, así, ta, 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 este, en el regreso, pues es el opuesto, si está aquí adelante, se lo paso por atrás de regreso y viceversa, ahorita les enseño bien, si se termina la cuerda hay una solución para eso, por eso corté un pedazo más o menos pequeño, ahorita les muestro cómo va quedando esto, aquí ya llegué al final de mi cuerda, y pues no he terminado con este cajón, creo que no les había dicho que solo voy a hacer la parte de enfrente, de los cajones, voy a dejar un pedazo así grande y voy a hacer un nudo, lo voy a esconder atrás por lo pronto, y después les voy a enseñar cómo se soluciona, y voy a cortar otro pedazo largo de cuerda, anudarlo y seguir con este proceso, aquí está el nudo, está bastante largo de los dos lados, como les decía, pero no se preocupen porque eso va a desaparecer, los nudos que quedaron atrás los vamos a deshacer, y luego los extremos de las cuerdas los vamos a enredar en la parte que tejimos y a cortarlos, pues ya empecé con el segundo cajón, todavía faltan, mientras tanto Hawái, ya se acomodó en esa cubeta, terminé de hacer los cuatro con la cuerda, y me compré esta tarjeta de picar, que está súper viejita, entonces creo que me quiero ahorrar el tener que perforar esto, entonces voy a ver si funciona con pegamento, pegamento súper fuerte, vamos a ver si funciona así, a la Hawái, y si no, pues ya tendremos que perforar, voy a dejarlo ahí, bueno, ahorita le voy a poner algo pesado encima, para ver si sí se pega con el pegamento, están muy cerca los mandiles, pero afortunadamente estos ganchitos que tengo aquí, se pueden quitar y poner muy fácil, entonces los voy a subir más, o los voy a cambiar, para no tener ese problema, y creo que eso nos va a ayudar a solucionar este problema de sobrepoblación de verduras y huevos y cosas sobre la encimera. Bueno, esto pasó toda la noche con esas revistas encima, vamos a ver si funcionó el pegamento, y aquí puse los huevos, que aunque no hay mucho espacio, pues siento que tienen ahí como su nido, fruta, verdura, y la idea es liberar espacio aquí, o sea, poder poner más ollas, entonces mi idea es guardar otras aquí, y pues para eso tenemos este nuevo espacio, a ver si podemos mover cosas de acá, para acá, para poder poner más ollas acá, buenos días, el pegamento sí funcionó muy bien, no vamos a tener que poner un tornillo ahí, perfecto. Esto es todo lo que había aquí abajo, chiles secos, jamaica, panela, polenta, y creo que ya estaba haciendo un mal trabajo, organizando aquí los granos, pero por ejemplo, aquí hay frijoles, y aquí hay un poquito de arroz arbóreo, y aquí tengo otra media bolsa de arroz arbóreo, y acá arriba del refri tengo también frijoles, entonces vamos a ordenar un poco todo esto, bueno, afortunadamente todas las tapitas son del mismo color, entonces si los pongo afuera, se va a ver más o menos bien, a ver, no me encanta tener estos, estos botes de plástico, pero la verdad, es que están buenos, están en buen estado, ya los tengo, y no hay que ser esa persona, que decide, vamos a usar todo de vidrio, y tira plástico a la basura, porque es exactamente lo que queremos evitar, entonces si podemos dejar de comprar plástico, está chido, pero si tenemos uno y funciona, pues lo vamos a usar, además de eso, tengo todos estos frascos, muchos son reciclados, estos me los regaló mi vecina, estos son del yogur, que este, que como, y que como este yogur, porque viene en frascos, de vidrio, y no de plástico, vamos a tratar, de que todo lo que no nos cupo, este aquí, todas estas cositas, vamos a ver si las podemos, acomodar en, frascos, que es esto, ah mira, vamos a ver si las podemos acomodar en frascos, para poder meter un poquito más aquí, definitivamente no me va a caber todo, pensaba que estas charoritas, donde tengo mis chiles secos, no iban a caber, pero que creen, cabe así una parada, y luego caben estos, poquito apretados, pero caben, yey, ok, pues tuve que, tirar algunas cosas, que ya no estaban buenas, guardar otras aquí, que luego les cuento el deal, con estas cajas, también me quiero deshacer de ellas, o más bien usarlas, para guardar productos de limpieza, y aquí tener una despensa real, un día lo lograré, pero por lo pronto, ahí se fueron las cosas, que no nos escupieron en este carrito, y todavía nos falta la jamaica, los pétalos de rosa, que sorprendentemente tengo muchísimos, voy a poner hasta unos en mis cajones, porque huelen muy bien, y a ver si los usamos en la semana, vamos a hacer arisa, que lleva pétalos de rosa, hojas de aguacate, creo que esto de todas maneras, podría ir con las especias, pero el de las especias también, está para llorar, entonces, todo esto que les estoy diciendo, es problema de la pola del futuro, porque por esta semana, ya terminamos con esta organización, esto horrible que ven aquí, es el aceite de cocina usado, que voy guardando, y con el que después hago jabón, en pola de cocina pueden encontrar la receta, vamos a limpiar aquí, y vamos a poder pasar un poco, de este desmadre de ollas, acá, tenía esta hielera, de una fiesta que hice, que tiene esta palita bien bonita, y aquí puse mi cereal, aquí puse una lata, de verdad es una lata, pues no sé, como de chiles, con algunas cucharitas, un cuchillito, las cosas para la miel, mi miel, mi miel de maple, miel de agave, unos tazoncitos, para servirme mi desayuno, y este exprimidor de naranjas, que me regaló Pau, que me fascina, ahora otro tip, que les quiero dar, es que si no tienen frascos, así bonitos, para pasar las cosas, otro tip que funciona, es quitarle la etiqueta original, y pues también se ve bastante bonito, para no gastar dinero extra, haciendo esto, recuerden que el reto, por lo menos el del día de hoy, era no gastar, y hacerlo con las cosas, que tengo en casa, entonces, así quedó, este carrito, y me encantó, no se olviden de suscribirse, a mi canal, de darle like, a este video, si lo están viendo en YouTube, denle click a la campanita, para que les avise, cada que suba un video nuevo, visiten polacocina.com, y nos vemos pronto, 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 y nos vemos pronto,